La estrella de hoy en el cielo, con concreta y hoy en mi guitarra Está esperando, llena de la tierra, llena de esperanza, de paz y de amor Está esperando, llena de la tierra, llena decapacidad Está esperando, llena de la tierra, llena de esperanza, de paz y de amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mamaría! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!